Para dar una definición rápida del concepto que ocupa este vídeo, un evento es algo, una circunstancia, que ocurre con el estado de un modelo durante la ejecución de una simulación. Algo que, no estando contemplado en el modelo original, debemos tener en cuenta para mejorar nuestro modelo y que éste se adecue mejor a nuestros propósitos. Vamos a ilustrarlo con dos ejemplos. En primer lugar, supongamos que estamos modelizando el movimiento de dos cuerpos bajo la acción de fuerzas externas y, sin tenerlo previsto inicialmente, estos cuerpos colisionan. Si la interacción entre los cuerpos no estaba prevista o no contemplaba la colisión, el evento consiste en el choque de ambos cuerpos. De modo que debemos incluir la posibilidad de que este evento ocurra en nuestro modelo y actúan en consecuencia, o el modelo resultará poco real. Otra aplicación típica de los eventos es la de determinar si se han alcanzado ciertos valores de las variables de estado que sean de interés. Por ejemplo, que alguna variable se haga cero, esto se denomina en análisis numérico cálculo de ceros, o que alguna trayectoria se cierre. Los eventos pueden presentarse tanto en modelos discretos como en continuos. Sin embargo, en modelos discretos su implementación práctica, su programación, no presenta demasiada dificultad. El propio carácter discreto del modelo permite que, en cada paso de la evolución, comprobemos si el evento ha tenido lugar, normalmente evaluando el valor de ciertas variables, y actuemos en consecuencia. De modo que no insistiremos en este asunto. Pero, para modelos continuos, sí que es preciso realizar cálculos adicionales que pueden ser más sofisticados. Para ver por qué, vamos a estudiar el caso paradigmático de evento que se suele utilizar como ejemplo. Un ejemplo sencillo, pero que permite apreciar varios de los aspectos del problema. Consideremos el problema de una pelota elástica que se deja caer libremente y, por tanto, se mueve con movimiento uniformemente acelerado. El movimiento de caída de la pelota viene dado por esta sencilla ecuación. Donde I es la posición vertical del centro de la pelota y G la aceleración debida a la gravedad. Escribimos esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en el editor de ecuaciones DJS de esta manera, donde hemos introducido la variable adicional VI que representa la velocidad vertical de la pelota. Si simulamos este modelo, obtendremos un movimiento parecido a este. Aunque, en principio, nada en el modelo indica que haya un suelo en nuestro experimento, en la práctica suele haberlo, de modo que lo que ocurre en este modelo, es decir, que la pelota no rebota al llegar al suelo sino que lo atraviesa, sorprenderá a cualquier observador. Para hacer el modelo más realista, debemos incluir en el mismo el rebote de la pelota con el suelo, es decir, debemos detectar cuando la pelota choca con el suelo y realizar una acción adecuada. Por ejemplo, si la pelota es perfectamente elástica, podemos revertir la velocidad vertical de la misma cuando choque con el suelo, manteniendo claro está, en todo momento, el hecho de que la pelota se sitúe por encima del mismo. La aproximación inicial a este problema, ya avanzamos que resulta demasiado simplista, podía ser incluir un código parecido a este en una página de evolución posterior a la de la ecuación diferencial de caída. Explicamos por qué decimos que esta solución es demasiado simplista mientras observamos lo que ocurre con la simulación. Verá, la necesidad de discretizar el modelo continuo para poder simularlo en nuestra computadora digital hace, como hemos visto, que el modelo avance a pasos constantes de tiempo, de longitud de T. Así que, las comprobaciones que hagamos con el código dado del posible choque con el suelo de la pelota se realizarán necesariamente en los instantes T, T más de T, T más 2 de T y así sucesivamente. Pero sería mucha casualidad que el choque de la pelota con el suelo se produjera exactamente en uno de estos instantes, de entre el continuo de instantes de tiempo en los que realmente puede ocurrir. Por tanto, hay una gran posibilidad de que nuestro código se ejecute tarde, quizás solo un poco tarde, pero tarde. El efecto de este pequeño error puede, en algunos modelos, magnificarse y resultar en comportamientos claramente erróneos, como por ejemplo en este caso, en el que se ha observado con detalle, la pelota rebota hasta alturas máximas cada vez mayores, es decir, el sistema está ganando energía, lo que contraviene la física del problema. Para evitar esta inconsistencia, ¿es preciso calcular el momento exacto del evento? O si esto no es posible con total exactitud, al menos una aproximación al instante de tiempo en que ocurre con la mayor precisión posible. Este problema de aproximación numérica puede reducirse, en la gran mayoría de los casos, a encontrar el cero de una cierta función dependiente de las variables de estado, que llamamos función de valor cero. En el caso concreto de este modelo, si situamos el suelo en la cota i igual a cero, la función de valor cero es sencillamente esta, donde r es el radio de la pelota. En efecto, la pelota choca con el suelo exactamente cuando su parte de abajo alcanza la cota cero. La segunda componente de la programación de un evento consiste en determinar la acción a realizar en el instante en que se ha producido el citado evento. En el ejemplo de la pelota, si consideramos que es perfectamente elástica, la acción viene dada por este código. Este es el principio básico del cálculo de eventos. Determinar en cada problema cuál es la función de valor cero que señala al evento y la acción a realizar cuando se produce. EJS nos ayuda a implementar eventos para ecuaciones diferenciales ordinarias gracias a un panel adicional del editor de ecuaciones diferenciales destinado específicamente a ello. En este panel pueden añadirse uno o varios eventos a aplicar a la misma ecuación diferencial. Para cada evento debemos especificar el código de la función de valor cero, que se implementa mediante un algoritmo que termina con la instrucción de Java return, seguida del valor a devolver por la función, un número de tipo double. Cuando este valor se anula, se produce el evento. EJS determinará este cero de manera numérica, es decir, aproximada, utilizando el método de búsqueda de ceros especificado en este selector de aquí y el número máximo de iteraciones indicado en este campo para intentar hallar el cero de dicha función con la precisión indicada en este campo de tolerancia. Cuando el evento sea detectado, EJS invoca el código escrito en el área de texto inferior y, si este botón está seleccionado, interrumpirá el paso de integración de la ecuación diferencial en este instante. Si no está seleccionado, terminará el paso normalmente hasta llegar a T más DT. Mantener seleccionada esta opción ayuda a que la vista muestre el momento exacto del evento. Aunque si hay muchos eventos simultáneos, lo cual es posible, se podría ralentizar un poco la simulación. Añadir eventos a una simulación basada en ecuaciones diferenciales ordinarias es por tanto sencillo, aunque el código de la función de valor cero puede ser tan complicado como el caso requiera. Por ejemplo, eso ocurre en problemas donde se puedan producir colisiones entre muchas partículas. Algunas opciones adicionales de este panel de definición de eventos hacen de esta herramienta una potente utilidad práctica. Discutimos aquí sólo dos de estas opciones. La primera de estas opciones es la posibilidad de elegir entre tres tipos de eventos. Los eventos de tipo cruce de cero lanzarán el evento, su acción, cada vez que la función de valor cero se anule, sin más. Es, por así decirlo, el tipo básico de evento. El tipo cruce de positivo es una versión ligeramente modificada del anterior, pero sólo invoca la acción del evento cuando la función de valor cero pasa de valores positivos a negativos. Si el cruce es en sentido contrario, se ignorará. Estos dos tipos de eventos son sencillos y perfectos para detectar ceros aislados de funciones y cierres de órbitas, por ejemplo. Observe que no es preciso que haya un tipo de evento llamado cruce de negativo, porque se puede implementar cambiándole el signo del valor devuelto por la función de valor cero de un evento de tipo cruce de positivo. Finalmente, el tercer tipo de eventos ofrecido por EJS, denominado evento de estado, es el más sofisticado de ellos. Este tipo de evento requiere que haga usted el esfuerzo adicional de mantener el estado del sistema de modo que la función de valor cero siempre devuelva un valor positivo, o como mucho, cero. Así, cuando se detecte un cruce que será necesariamente de positivo a negativo, el evento se lanzará y el código de su acción debe asegurar que el estado quede de tal manera que la función de valor cero devuelva de nuevo un número no negativo. La razón de pedirle este esfuerzo adicional, que realmente no suele ser tan difícil de conseguir, es que permite a EJS manejar correctamente situaciones complejas en las que se producen eventos simultáneos, por ejemplo, colisiones que desencadenan otras colisiones y situaciones parecidas. La segunda de las opciones adicionales del panel de eventos que discutimos es la posibilidad de detectar y procesar automáticamente el denominado efecto Zenón. Este efecto se produce cuando los intervalos de tiempo entre eventos se hacen cada vez más y más pequeños, hasta el punto de que la simulación parece detenerse, no porque se haya producido un error, sino porque el modelo está continuamente procesando eventos. Es fácil producir un efecto Zenón. Basta, por ejemplo, con hacer que nuestra pelota no sea elástica al 100%. En ese caso, el código de la acción invocada en el momento del rebote sería algo así, donde K es el denominado coeficiente de elasticidad del choque y tomará un valor numérico positivo estrictamente menor que la unidad, digamos 0,7. Esta pequeña modificación causa el que la pelota rebote cada vez a menos altura máxima y, por tanto, los rebotes se produzcan de manera cada vez más frecuente. Cuando estos rebotes apenas pueden apreciarse por el ojo humano, la computadora sigue evaluándolos. EJS es capaz de detectar este tipo de situaciones automáticamente y le permite recuperar el control de su simulación. La opción de acción de efecto Zenón del editor de eventos le ofrece escribir un código Java que se ejecutará en caso de que EJS detecte que se está produciendo un efecto Zenón. Podemos entonces decidir qué hacer en este caso o, a falta de mejor solución, al menos parar la simulación. En este enlace que le indicamos puede conseguir usted ejemplos de distinto nivel de dificultad que ilustran las diversas opciones de este panel de eventos de EJS. Pero, para terminar este módulo y con el fin de consolidar lo aprendido en él, le vamos a encomendar una tarea personal. Descargue usted el archivo en formato PDF de este enlace y siga sus instrucciones paso a paso. La tarea a realizar consiste en implementar un modelo del lanzamiento de un cohete a la Estación Espacial Internacional. El texto del archivo le guía en esta tarea, sobre todo, proporcionándole la ayuda que pueda necesitar sobre la física del problema y constituye un excelente ejercicio para reforzar las enseñanzas de este módulo. La tarea precisa además de una plantilla para EJS, es decir, una simulación a medio construir que le proporciona hecha parte de la simulación, sobre todo en su parte gráfica, permitiéndole así concentrarse en lo sustancial del ejercicio. Como es habitual, puede usted compartir su solución a la tarea con sus compañeros del curso a través de la plataforma del mismo.